Vamos a jugar al Fortnite para ver el evento nuevo que van a sacar y para estar con estos dos payasos. Kasashi, ¿qué pasa? Pues ya está, pues me han expulsado. Yuji Picha, no me expulse. Pues nada. Por la mierda. Pues no me doy nada más. Se supone que el evento empieza a la 8. Se supone. Bueno, pues ya. Vamos a esperar. Voy a desactivarme el micro para ver el vídeo, ¿vale? Y no más tarde. Ahora vuelvo. Y no más tarde. Améu. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y no más tarde. Vamos a esperar. Bienvenido a que se haya unido ¿Puedes mandar un mensaje para saber quién eres? Vale, hasta luego Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Mirad el humo chicos, mirad el humo, mirad el humo chicos, dios, mi amigo Joel, mirad el humo, osea, veis el humo chavales, veis el humo gente, osea, quiero que veas este humo, ahora es que no se ve muy bien, pero se puede llegar a observar a veces humo, osea ves, yo he venido a Pawele, madre mía gente, a ver, veras, y por aquí, a ver, veis aquí hay humo también, hay humo por ahí, osea, también aquí humo, también se nos da cuenta de que hay humo, osea esto, gente, porque ponéis mi código antita de Fortnite, porque me ponéis un controlazo, mirad el humo chicos, osea, se llega a notar el humo, la verdad bastante gente, bastante, bastante, chicos, voy a poner el contador, creo que veis este militar chicos, porque gente, en lo del evento, en game, sigue en pie, osea, que hoy, venga, una vez, en game, sigue en pie gente, sigue en pie, que sigáis, también tenéis el trailer, que también tenéis, ahí está, creo que es un fan madre, no sé si es real, pero aquí está, aquí te muestro, pim pam, y yo creo que también es lo que va a pasar más o menos el evento, el vuelvo a despegar, y bueno, bueno, eh, todos se van a ir a tomar por cleta, entiendes, está todo a tomar por cleta, exacto, todo a tomar por cleta, osea, esta cosa está súper bien hecha, chicos, esta cosa, está súper bien hecha, osea, mirad, se comete ahí, osea, picardo, 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 ya luego la orde, mirad, la orde, que también creo que va a pasar, y yo creo que esto va a ser lo que va a pasar el evento, eh, yo creo que esto es lo que va a pasar el evento, que el cohete va a petar la orde, es lo que quiero yo chicos, es lo que quiero yo, es lo que quiero yo, como a mi más... Ah gente, el chaval este está diciendo que va a petar la orde, yo creo, que va a, el cohete va a entrar en el, en el orde de Balsabotín, en la grieta de Balsabotín, Y ya está, ok, por cintito Marta, y chicos, empezamos con mi... Oh, también sería otra cosa, mira, el cubo está aquí, si hiciese aquí, así, bueno, es que en, 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 en un día no va a llegar, no, no, me come cada año. M-A-R-T-O-W-I-C-E-N-G-A-T-O Ay, me lo escribes en el S, por favor, y te lo agradezco, porque es que, a ver Marta, es que si no, no te vas a poner, Puedes agregar, sabes, en plan, es un poquito sencillo tu nombre, sabes, Marta, me cago en 10, corre, o Melo, por favor, vamos, Marta, que te estás poniendo aquí mil personas, vale, ponemos esto por aquí, ahí está, perfecto, hago esto, te agrego, te ha llegado mi solicitud, Marta. Dos. Ahora, vale, acérdame, corre, perfecto, y Marta, empezamos con mi nuevo juego, chicos, vale, te invito a Marta, invitamos al grupo, muchas gracias, Paulet, chicos, que todo el mundo se suscriba ahora mismo, Porque los tres más rápidos que suscriban, los saludo a Marta, así que ya sabéis, y los saludo yo también, así que ya sabéis, todo el mundo suscrito ya, ya, chicos. Vale, dale a Ready, Marta, por favor, dale, a Ready, por favor, ahí está, le doy a esto, le doy a esto, vale, código, en cuanto me den, obtendré la iniciar, pongo el código por el chat, chicos. Bienvenido, Pablo Gimers, código, a ver, si me trae ya la opción, por favor, por favor, ahí está, código Orbe, código Orbe, chicos, código Orbe, código Orbe, gente. Bienvenido, por favor, código Orbe, espero que seas el código, porque vale, ya, bienvenido, amigo, Titlesbot, es un grande abrazo, gracias, Marco, chicos, si me queréis apoyar, Puedan darle a unirse o a usar mi código en la tienda de Fortnite, bienvenido, Titles. todos caen en polvorin polvoriento venga chicos gente 17 minutos para que un posible cambio del juguete y que no hay que ser muy atentos a fortnite vale muy atentos a fortnite porque puede pasar cualquier cosa gente cualquier cosa en el mapa de fortnite battle royale gente este es de peados que todavía tenéis vale a ver la peta o gg tío gg ok que te voy a tener chicos sobre lo que va a pasar en la temporada 11 de fortnite bueno capítulo 2 en el capítulo 2 de fortnite chicos que pensais chicos que pensais del capítulo 2 de fortnite yo creo que va a ser el tío marta tu vas a ver el evento verdad obviamente tu vas a ver el evento yo gente voy a estar en directo pidiéndolo chicos bienvenido CS Jean Paul gracias por suscribirte amigo chicos todo el mundo gracias a las quemadas porque mañana es el comienzo de un gran sorteo por agradecimientos 34 mil suscriptores chicos ya sabéis bienvenido Nicolás mañana quizás sorteo 10 pasos de batalla eh solo te digo eso bienvenido familia bienvenida vale vamos por aquí chicos ahí está madre mía 23 horas ya ya osea ya se ha quitado eso del día ya se ha quitado es que mañana chicos es mañana el evento tío es mañana gente si no se te cuenta es mañana el evento ya ves pero Marta sabes mucho tiempo ya vamos esperando esto Marta que si si yo también estoy osea mucho tiempo Marta mucho tiempo mucho mucho eh tu no dispares gente dame armas por favor dame armas y os agradeceré por vida chicos dame armas por favor dame armas dame armas dame armas ayer ves que hay en realidad de aquí por favor que este es Yervis que 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 es Yervis y tu eres Lukax pero Lukax tu no eres segurata Lukax tu no eres segurata todavía tu eres jugador por ahora vale eh por favor ya chicos ahora le puso tienes para solata vale chicos lo paso tienes que entrar a mi discord gente porque tienes que entrar a mi discord y en mi discord eh pues a plan apelar o apelar no posularse para solata chicos si ya sabéis ya de un mini clip para ponerlo de todos chicos y si podéis apelar a postular para hacer seguridad de mis hijos chicos let's go vale si me puedes dar más gente os agradecer eh me han disparado guardias me han disparado ahora gente en esta partida de 3 horas más chicos si ya sabéis que todo el mundo me dan a todas algunas armas por favor en sentence por favor que aquí estoy a�a tu treasury dame una arma gracias 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 vale tu me dan a una arma que todo el mundo me dan a gente que todo el mundo me dan a una arma que todo el mundo me dan a una arma va a una arma死 blan inclusive Me dan a una arriba No tienes por el chat, ya, pues, o sea, si no Es un poquito más cómodo Vale, todos a la minicasita, gente Todos a la minicasita, un saludo, Paulen No, ya, todo No, ok, vamos por aquí, chicos A la minicasita, vale, por aquí, no, un día Ok, queremos hacer ahí un minijuego Muy chulo Venga, y lo dicen que está hypeado, chicos ¿Quién está hypeado? Ahora, chicos, haré postulaciones de Sogredatismo, ¿vale? De sogredatismo Que dios, sogredatismo, sin miedo tanto, chicos, sin miedo tanto Tú dame eso, por favor, dame eso, amigo Gracias De seguridad, chicos Vale, eh, eh Que alguien riva este crack No, no lo mates, no lo mates, pero que alguien lo reiva, por favor Que alguien lo reiva, que es un crack No pegues tiros Me cago en 10 Que alguien riva este crack, por favor Que alguien lo reiva, que alguien lo reiva Que es un, por favor Ambulancia, por favor, una ambulancia Una ambulancia, por favor Una ambulancia, ahí está Martín, Martín Perdón, perdón Creo que se nos muere, espero que lo reiva Espero que lo reiva, espero que ahí lo reiva Por favor Un médico, por favor Pues nada Se nos muere el crack Que nos ha muerto, que nos ha muerto Madre mía, me cago No pegues Picazos, chicos Porque Picazos es motivo de kill Ahora sigue, sigue Vamos a pegues Picazos Madre mía Un EF en el chat, por ya seguido, chicos Una EF en el chat, por él Una EF en el chat, porque madre mía Madre mía, no se lo merecía No se lo merecía Es un buen sub Madre mía Una EF en el chat Ok, vamos por aquí, chicos Mira, lo va a ir bailando La bananita Madre mía Perfecto Ok, gente Poneos todos a ver, chicos Por aquí, por favor No rompáis la casa No rompáis la casa No rompáis la casa Amigo, no rompáis la casa Por favor No rompáis la casa Esto sí, vamos a romperlo Nada más Entonces, otro Pero que no Pero que no rompáis Pero que no rompáis Amigo A ver No rompáis, por favor Vos dos, chicos Por favor Poneos en una fila Voy a poner esto por aquí Pero me cago En diez Pero me cago Pero me cago En diez Me tendré que liar a dos Que sé Vale, ponemos por aquí, chicos Ahí está Una cola por aquí ¿Vale? Una colita por aquí Vale, por aquí Una buena cola Vale Y ahí está Empezamos con el gran mismo juego Va a ser de otros ¿Vale? Para matar un poquito de personas Porque si no Va a ser un poquito extraño Lo que viene siendo Totalmente por aquí Vale Que pase primero, por favor Que pase primero A ver Esta aquí Lo siento mucho Pero no me gusta No me Me da atención Lo siento mucho Amigo Eh, Jerry Mejor Mejor Eh, hola Que se acaba de unir al directo Por favor Bienvenido Si puede darle Like Y suscribirte al canal Y te lo agradezco Muchísimo Vale Si me pueden mandar Un mensaje Por aquí Me gustaría mucho Pasar de quien eres Ahí está Ahí está El bidón de plasma Que he dejado de aquí A mí He metido aquí Porque me creía que era Hoy el evento Perdón No estoy bien informado Aquí hay uno La camiseta roja ¿La pregunta a tu abuela Si ha lavado La camiseta roja Cariño Porque no le pregunta Porque no le pregunta No chille Para para abajo Y le pregunta No, ¿qué es lo que ha dejado de aquí? ¿Qué es lo que ha dejado de aquí? ¿Qué es lo que ha dejado de aquí? También vamos a turnaround ¿Qué es lo que he ido? ¿Qué es lo que hace? Abre, abre ¡Hola! ¡Estaba esperando le aves de un día! Mierda Mierda Hola 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 Trabajitos muy creyables Voy a recargar Buenas Hola Encontro a otro Quiero encontrarme a otro Rápido Nadie Mierda 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 Serás tú casas No Tengo arena o solitario normal O zone wars Solitario normal, arena o zone wars Mierda 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 O Me pongo arena que es más fácil y gana ¿Quién estás ya en Fortnite? Los Has puesto el código? Orbe Quite mil veces Está en otro mundo, chicos, salemos por aquí Ahí está, vamos chicos, todos a via A Dusty Depot Que me llame, pero Marta, por favor Que me está llamando la amiga de una amiga La madre de una amiga, pero vamos a ver Marta Que es más importante, jugar al Fortnite Pues nada, me cago en 10 Pues todos chicos de aquí, gente, a lo que viene siendo Dusty Depot, que a Marta está llamando La madre de una amiga Que tiene que, sabes, la comida para el colegio Vale, Diego Hernán Bienvenido, ok Por aquí, chicos, ahí está 23 minutos, no, ojalá 23 minutos, ¿sabes? 23 horas, chicos, y 23 minutos Mañana, y ese gran día, gente Bueno, teóricamente soy ¿Sabes? Kian, teóricamente soy Hola, el que ha sacado de uni Hola, 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 Rito Bienvenido Gracias por un libro, chavales Yo soy el de directo El que está diciendo Que os metáis a mi directo No siento por hacer spam, pero es por Por lo que sé Por ganar subs, ¿sabes? Eh, ¿dónde caigo? Que alguien me lo diga Que alguien me diga ¿Dónde caigo? Soy un crack Boludo Eso es un crack Ah, que soy un crack Gracias, Rito ¿Dónde caigo? Rápido Eh, oasis o aterrizaje O el cubo Aterrizaje o el cubo Rápido, rápido, Rito No, yo voy a caer aquí Si coge, si coge el fusil este No, la copeta esa Eh, ¿quién está en el directo todavía? Ya no cae nadie, tío No, no, mierda Ah, no, no Eh, bienvenido al que acaba de unirse ¿Quién eres? ¿Puedes mandar un mensaje? Voy a llevar este también Nah, tenía escopeta corredera, tú Esta partida es una mierda Aquí me han mandado un mensaje What the fuck? Siempre me suelen estas cosas, tío ¿Estás bien? ¿Está bien? Gracias por estar viendo mi direct Si te suscribes y le das like Te lo agradecería mucho ¿Dónde cae el polvorín? Va, venga, voy a caer el polvorín Nada, tío Ha empezado muy bien A ver si me dan a chacopeta Hola, Verónica Aquí tengo materiales Ahora el tío Gracias, eh, gracias No lo tengo, ven Mañana te vas con la agua y te recogen la tienda, eh Así que quiere decir que la mochila no es lo que vaya a olvidar Mamá, me estás distrayendo Me acabas de distraer Se tarda más o menos media hora, cosa así A las 11 menos cuarto Sí Pero ya lo demás no me gusta Gracias, Verónica, eh Gracias, eh No sé De amor, que todo el mundo tiene que estar en un grupo ¿Tú quieres de Play o eres de otra plataforma? Sí, sí, Verónica, pero ¿Tú quieres de Play o de otra plataforma? Sí, Verónica, pero ¿Tú quieres de Play o de otra plataforma? No, MS Sí, 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 PC, PC, vale, vale ¿Dónde caigo, Verónica? Ah, rápido, ¿Caserío? ¿El vikingo o Audela? Alduela Rápido, Verónica Voy a caer en los vikingos, que es donde más me gusta Vale ¿Has aceptado ya? Bueno, todavía no ya se ve, pero... Era por pregunta ¿Dónde está el tío este? No, o sea, queda un tiro, tío ¿Qué? ¿Qué? Ok Se ha quedado un tiro ¿Me ha aceptado ya? Yo de España MS Ahí está Lo voy a mandar otra vez por si acaso Eh... Acéptamela Verónica Más ¿Dónde? Soy hombre Ya, ya, se notaba Pues ni hombre se notaba Hola al que se acabó de unir Aparte de Verónica Bueno, de Verónica Ah, vale, vale, vale Vale ¿Pero me lo has aceptado ya? Señor O chaval No Lo siento, pero no No Yo me refiero a esas cosas Pesado el Mauricio, tío Lo siento Persona, pero No No puedo Verónica Con comillas Así que soy De querer No jugamos O algo así No me da igual Voy a ir a Polvorín Y Joaquín ¿Quién se está uniendo y saliendo Torrado? Me está poniendo nerviosa Si estuviese aquí Rubius Me daría Calma las tetas ¿Eso qué es? ¿Qué edad tienes? 14 14 14 Quien coja ese escopeto muere No tengo más palas Vale Delante del lit Vale He llegado por lo justo Venga Para el lobby Estoy sin bala Pero bueno Yo para qué me iba a tomar eso Qué malo soy No 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 Y la jugada que le he hecho yo Ahí al tío ese No sé si No tengo munición De esto Aún así Aunque te haya dicho Aunque te haya dicho yo que no A que Tú me comprarle la cuenta Todavía te quedas Qué raro La gente por ejemplo dice Te compro tu cuenta No sé Por ejemplo Lo que tú has dicho Te compro tu cuenta Y te digo que no Que te va rápido Y va a intentarlo a otro Pero no Rarillo Rarete El temario Mira no sé Llega a morir El otro El que El que hay O por Hazte Un Not Escondite Que me hago Un escondite Un No te escondite Eso que es Un tío Explícamelo por aquí Aquí Madre mía El futuro El destino me ha dicho Que coba Eso Explícamelo Que un Not Un not Escondite Es raro Que no haya caído Hunter Makin Mira, mira, mira Que ahí se acaban de matar Voy a curarme un poco Me he esperado a que hubiese pelea Para que cuando me esté curando Pues No Aún no Unos copes Sí, espérate Con la pistola Lo hago Estoy viendo que el tío este Me va a matar al final ¿Dónde habrá Callalud? Allá abajo Qué malo soy No Verónica Bueno, Verónica Dime tu nombre Anda Que me estoy Me estoy poniendo nerviosa Necesito Balas Balas de todo Bueno, de todo De escopeta Y de fusil Yo paso a hacerme un nosco ¿Ves? Esto es arena Ahí hay gente peleándose Voy a por ello Pero ha muerto No He ganado el puto árbol Escúchame Verónica Si gano esta partida Si gano esta partida Me tienes que regalar algo de la tienda ¿Qué te apuestas? No sé si están por arriba o si están por abajo Claro Claro Aquí hay gente Qué cagado No, le ha cagado Eh? No Muerto Me voy a ir ya de aquí Me voy ya Porque estoy viendo que me va a pillar Talmente voy a ponerse aquí Me voy ya El tío este no era muy bueno, la verdad Voy a curarme Pero eso sí, me estaba dando de hostias El pavo este que es más malo Cuanto cancho No tengo más cosas que esto Está jodido ganar esta partida No sé que esto tenga un escudo O no Hostia, acabo de morir uno Lo tienen a este de escudo, tío Tú te puedes creer Pal lobby ya fui Uff ¿Ha vuelto uno ahí? No Mierda, tenía que haber cogido ese Ese cofre, tío Sí, espérate Me va a dar Tiene que tener Tiene que tener Esa Esa O qué Esa Esa O qué Es verdad Estoy al lado de De la de esto Que haya una máquina expendedora Y que en esa máquina expendedora Haya Acabo de ver un tío Creo Que acabo de ver un tío Creo Creo que no me ha visto Sí, pero el de atrás Sí me ha visto No da igual todavía Que tal uno en uno Vale Este tío Quería poner Una Por favor Dime que tiene Escudo Sí, vámonos Lo tienes Verónica O sea El hombre Este Si gana esta partida Me regala algo De la tienda Me da igual Que valga 100 Que valga 300 Que valga 1200 Me regala Algo Alá Venga Ya te he visto Payaso Vaya Vaya cagado Tío 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 Pero es que La gente Tiene una suerte Que cuando le tapo A A 30 Y algo Que suerte Tiene la gente Te lo juro Encima es malísima ¿Por qué? Porque la gente Usa Escopeta táctica Legendaria O épica ¿Me vas a aceptar La solía o no? No scope No scope Voy a meter Espérate ¿Y tú qué? ¿De dónde eres? Verónica La hostia La buitre La buitre La comando Me encanta Las dos cosas Me encantan Vuelvo al planeador Son las tres cosas Que me gustan Perú De Perú Ah Ya me sonaba Que por ahí Que tenía que ir por ahí Oye ¿Puedes compartir Con tu amigo El directo? Aunque En En ordenador No se puede ¿No? Creo yo Solamente se puede En discos ¿No? ¿Pero? 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 Voy a llamar a un amigo Así que voy a Taparme el micro Vale Vale este tío is following Peruano, ¿dónde caigo? Dime tu nombre, anda que te lo he preguntado antes Ha quedado mi primo Ok, ahora te lo digo TTV, a ver si me da tiempo TTV André Que manejo de la Play, ¿eh? Madre mía Uy, ya se la ha mandado Se la ha mandado Pero siempre te aparece Enviar, invitar Mira, ahí cae uno Creo que tenía que haber caído ahí Arriba Vale, vale, vale Un fusil Por ahí había uno No, venga ya De verdad, tío De verdad, ¿tú te puedes creer que un tío Me venga Desde a tomar por culo A saber dónde estaba Me dé con una puta pistola De mierda esta, tío ¿Tú te puedes creer? Madre mía ¿Me escucha? Sí, ¿no? TTV André 15 Error de enviar No he encontrado Ah, pues entonces Tendré que buscarlo por aquí Es de la Play Me puede decir ya tu nombre Que me estés poniendo nervioso Que frío De mirando Siempre he sido un tío Bastante alegre Divertido Dinámico Pero últimamente Algo fallaba Estaba como distraído Desconcentrado Me sentía Como si me faltase Una pieza del puzzle Simplemente Las cosas No me salían ¿Qué me estás diciendo Ver este juego? Un día Estaba grabando un vídeo Y de pronto Me di cuenta De que en vez de a la webcam Estaba hablando A un tejedor Llevaba así una hora Otro día Al despertar Fui a desayunar Me hice un café Y de repente Me estaba comiendo Una caja de cartón ¿Sabéis lo mejor? Que me gusta Por algún motivo No conseguía dormir Por la noche Recuerdo que Al que se acabó Uní Que Verónica Creo que es ahí Bueno Verónica Hasta que Normal de los cojones Que pasa Nada Me ayudaba a recuperarme Aunque Se me ocurrió Que lo mejor Sería resolverlo De forma científica De hecho Me recomendaron Unas pastillas Algo especiales Estaba convencido De que funcionaría De que funcionaría No fue la mejor opción Pero no me rendí Me puse a estudiar Y desarrollar Complicadas Fórmulas matemáticas Para intentar Encontrar respuestas Y recuperar El equilibrio Que había perdido Pó Y por qué Después de mucha ciencia Encontraré Cuál era mi problema Necesitaba una plataforma Fija De que hacer Todos mis directos Llevaba unos meses Sin decidirme Y eso había Roto por completo Mis esquemas Me encanta hacer videos Pero después de tantos años He dado cuenta De que los directos Tienen algo especial Algo Que no se ha Había llegado Ya hubiera quedado Un paso adelante No empiece Deba Deba Eh, pero que coge El fusil ¿Dónde está? A ver Que había otra persona No, empiezo Con Venga ya para el lobby Hombre Venga ya para el lobby Vaya ratón Vaya rata Tío Que suerte he tenido Una que llevará Dos ¿A cuánto lo he dejado? A la 56 de vida Vamos Podríamos hablar En la intro De este video De que se ha filtrado La primera foto oficial De la temporada Número 11 De Fortnite O mejor dicho Capítulo 2 Y podemos apreciar El nuevo mapa Las nuevas skins Predeterminadas Y hasta nuevos vehículos Parcos Pero sinceramente Prefiero centrar El inicio De este video En lo que está en ¿Qué? En una de las decisiones Más importantes De todas Y qué cara más fea Que parece que no tiene cejas Es el cejas Verónica Dile a tu primo Que me ha aceptado La solicitud Ya que me ha dicho De Teleagres La oportunidad De ver Cómo respondéis vosotros Mi comodidad Cuando hago los directos En una plataforma Que nos termina de convencer Que no va demasiado bien Y la gran base De esta decisión Era hacer los directos En la mejor plataforma Tomar la mejor decisión Para hacer Todos mis live streamings Se acabó chicos Eso de hacer Un directo en Youtube Diciendo que me voy A otra plataforma No Twitch es A día de hoy La mejor plataforma De internet Para hacer directos Los directos Van geniales Las notificaciones Se envían La comunidad Está Qué locura No puedo estar Más orgulloso Feliz Y motivado Por enfrentar Esta nueva etapa Un poco titulada En este video Una nueva Y para que esto Sala bien chicos Que parte de España Andalucía Verónica Dile a tu primo Que me agregue En la play Estás Es que Si tienes El Amazon Prime Te puedes suscribir Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por jugar! ¡Oficial! ¡No vea! Me llevo a la paleta Creo que aquí hay una persona, ¿no? Que es la... La que se acaba de unir Jesús, soy TTM Christie, bro Luego jugamos, ¿vale? Ok, ok Eh... ¿A qué hora quieres jugar? ¿Dónde hay tacos, tío? Ah, mira, aquí ha ido La gran nota Y ahí hay otro Eh... ¿Quién está ahí? ¿Verónica o Cristian? ¡Chao! Hola, gente Mi nombre es David Aunque la mayoría de vosotros me conocéis como de Greg Siempre he sido un tío bastante alegre, divertido, dinámico Pero últimamente, algo fatal Estaba como distraído, desconcentrado Seguía como si me faltase una pieza del futuro Simplemente las cosas no salen Me han lanzado un guernipazo No sé ni cómo me han mandado Voy a hacer como que no... Que no... Que no he escuchado No escucho nada No escucho nada ¡Abuela, que ya voy! No escucho nada Pues... no sé, depende Ah, que aquí hay uno ¡Ah, que aquí hay uno! ¡Ah, que aquí hay uno! Viene, 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 viene Cómo coja la altura ¡Qué parkurista, por favor! ¡Vamos! ¡Qué pisaduris! Venga, que me venga más gente ¡Vámonos! ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tres personas por mí! ¡Tócate el pie! ¡Vámonos! ¡Me cago en mi puto muerto! Y encima me... Me baila Ahora vuelvo, Verónica ¡Que ya voy! ¡Vamos! 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 ¡Vように! ¡Vamos! ¡Voy a verónica! ¡Ya te acepté! Ehm... Mirotepik ¿Cómo te llamaba? es que no me acuerdo ahora ¡MS o algo así! ¿No? ¡MS! ¡Mhhhh! Pues no me sales Me tendrías que haber salido... Aquí Aquí me tendría que salir Invítame tú Si me ves Acuérdate Bucanero o TR ¿Quieres que espere más rato? Ah, ok, ok Voy a jugar un Zone Wars, ¿vale? Porque tengo que practicar eso De que me vengan cinco personas por mí, ¿sabes? Que antes me han venido tres, por lo menos Si se escucha un ruido raro Es que estoy comiendo Ya se me había olvidado Pero no pensaba que se me ven O sea, estaba yo Contra el tío ese Pero no pensaba que me iban a venir otros dos Por eso no me la eché Porque no sabía que había otro Otra persona Allí Una apuntándome con la pistolita Y después me Me baila No 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 Hostia, perfect timing Sí, perfect timing Bueno A unos cuantos se me puede olvidar las cosas ¿O no? Me encanta esto De hacer perfect timing con la gente O sea O sea No lo hemos hecho a la vez Pero Cuando él estaba haciendo el Tiri 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 Pues yo justamente Se me ha caído el micrófono Vio el manto Vio el manto Vio el manto Vio el manto Espérate que no escucho Ahora Ahora sé que voy a usar la Impulso Voy al punto No Hace así Este da otro sorbete ¿No? Sí Y había otro Por aquí Que daba Mini escudo Sí Bueno Espérate Ok Andrés Si quieres Espérate que terminemos Qué malo soy con el Franco tirado este Eh Viene gente No La hecha de puta madre El tío Aunque él está más tocado que yo No sé por qué me Qué hijo puta tío Y qué suerte tiene el payaso este tío Le ponen una puta trampa Y no se la come Con suerte eh Porque la ha roto La ha roto sin querer con el otro Con la de cura que tenía tío Con la de puñeteras curas que tenía Y yo Evítale Ay qué malo Qué otaku Vamos a ir Y sea Ni Sí Ni Ich Ni 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 Na Ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A LV qué es? No, hombre, no. Que se me da muy mal el noco. Al regalo tu padre. Pero ¿cuántas de estas tienes? Madre de la demora hermosa. Nada, venga, otra. ¡Wiii! Sí, vamos. Le llegas a un 360 el tío este. Me salgo del Tom Wars. Pero ¿cuántas de impulsos tienes, cabrón? Madre mía. Por vacilar al final pierde. ¿A qué te apuestas que por vacilar pierde? Dije, venga, muerto. Está más muerto que vivo. No, perdón. Que le he dado sin querer. Agregalo tu pe. Pesado. Al final mueres. ¡Po! Por tosto. Está muerto. ¡Tómalo, por gilipollas! Es que la gente que va así, no lo entiendo. ¿Para eso joder? Por tonto el culo. Pero a P. ¿Te llamas así en la Play o en el Fortnite? Sería muy raro, la verdad. El mejor loot que me han podido dar. En toda esta historia, literal. Encima. Sí, venga. No tienes suerte. ¿Por qué ha matado a uno? Es que si no, no... Muere, vamos. Insta muere. No, una polla. Ya no. Más trampas. Vamos. No. Que soy estúpido. ¿Para qué entra así en el tío? Vámonos, para el lobby. Gracias. Gracias. No sé. Sí. Yo no sé por qué habláis así en tío. No entiendo. Pasa, pasa. Y verán mi caza. No sabe ni cómo. No han muerto. Dios, de verdad, qué suerte tiene este tío. Es que después el tío este es malísimo. Ahí está. Ah, ya huele merienda, tío. Está un tiro, tío. Dale, ya. Con todo el culo. Es que lo dicho es que es malísimo encima. Eso lo hace todo el mundo. Y no va a ganar, ¿por qué? Por hacer el mongolo y... Ese es mi nick de la play y mi nick de la epic. ¿Vale? El otro está campeando más que yo que sé. No me sale. Ha puesto bucanero barra TR. En PS4 y en... Y en Epic también me sale así. Pero... Escúchame, André. ¿Tú que tienes PlayStation 4 o qué tienes? ¿Qué tienes? PS2. Como que PS2, picha. Es imposible. A que te mata como el otro. Claro, yo juego en un microondas. No te jodes. No te jodes. Picha. Vamos a ver. Mira, aquí arriba a la izquierda te sale. Que tampoco tiene muchas complicaciones, ¿eh? Que pone tres palabras y ya está. Pero vamos a ver. Que tampoco... Ahí, no. Barra, barra, barra grande. O sea, barra arriba. La barra en medio. Hostia, cómo tiras. Sí, venga. ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Ese láser! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Qué láser! ¡Guau! ¡Qué bueno soy! Chavales, se ven mientras me voy comiendo una alita. Y estoy jugando peor. Porque me he comido una alita. Y se me han mojado las manos de... De grasa. Y yo, tú, el láser. Pero es que Otaku, este le gana la de Grefg. Es que la... ¿El otro es ahí o qué? ¿Verónica? Madre mía, 62 mensajes. La primera vez que me pasa, ¿eh? Vaya rata. Vaya rata tirando, tío. Uy, qué bien, qué guay. Cómo disfruto tirando a la gente. Picha, ¿te falta ese? Madre mía, qué malo. Campeando como un ratón. Así como lo ha escrito Verónica el último. Verónica, dí tu nombre. Anda, mira, aquí me han invitado a mi amigo. Ya está, Cristian, ya está, ya está. Ya me he invitado, ya me he invitado. Hola, hola, es para ti, Nicolás. ¿El qué? Yo estoy en Sound Wars. Si quieres, únete. Yo sé, me escucha doble. Y en el directo como que no le van a gustar. Pues no sé. Intenta hacer algo, yo qué sé. Mira, esta arma, fuera. Es que vaya arma que me han dado, vaya puta mierda. Ahora se escucha triple. Venga, 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 a por mí, a por mí, venga, venga, vámonos. Fiesta. Yo, 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 para, para, para. Me salgo Este tío es que es un pesado Pesado el pavo ese Se escucha triple Quítate los cascos Y vuelve a unirte Espérate Se escucha doble Invítame Todavía se merece Vale, vale Invítame Ok, ok Verónica, ¿sigues ahí? No, no, picha tú no Uno de mis directos Voy a hacer spam, tío Jode mucho, pero voy a hacer spam Se me ha venido ante cuatro personas Así que voy a hacer spam Y como veis se está rompiendo hermanos Hermanos, se está rompiendo Es que es muy tocho Es muy tocho Es muy tocho, chicos Muy tocho Muy tocho, mirad esto Voy a subir el volumen Voy a subir el volumen De mientras Vale, voy a subir el volumen Voy a subir el volumen Para que vosotros lo podáis escuchar Pero es que esto es una locura Esto es una locura ¿Vale? Miramos, aquí estamos Aquí estamos Mirad esto Mirad esto, hermano Está roto, tío Está roto Hombre Escuchar, escuchar la orbe Mirad aquí abajo Mirad aquí abajo Mirad Incluso en modo creativo Si nos vamos a modo creativo Se puede ver perfectamente Básicamente Cómo está ahora mismo la orbe Se puede ver el núcleo de la orbe Y no es broma No es broma, gente No es broma, chicos Es una locura Escuchar, escuchar la orbe Escuchar la orbe, hermanos Jogete en fuego en un minuto Auténtica locura Gente, en menos de un minuto Para que pase algo Con el cohete, chicos Vamos a abandonar partida Todo el mundo Código cohete1, chicos Estamos en el top de uno De directos de Fortnite Vamos para arriba, chicos Y de verdad Tengo lo mismo Una emoción entre mis venas Brutal ¿Vale, chicos? Si llegamos a los mil likes Si llegamos a los mil likes Básicamente Hago un sorteo De 50 pavos de Fortnite ¿Vale? Y diréis No, no tienes pavos Porque tienes skin de foul Es que esta cuenta Es básicamente Para hacer Partidas privadas Con todos vosotros Un saludo para ti, Laura Madre mía, gente Hice uno Vos te pido Suscriptores De los 19.000 Suscriptores Las personas Las más afortunadas Que se suscriban Ahora mismo Les daremos Las personas Que se suscriban Ahora mismo Les daremos Todos Cohete1 Y vamos a la zona Del cohete Que algo está pasando Con el cohete, chicos Algo está pasando Está muy cerca Bueno, soy moderador De X-Royer Te recomiendo Que si va A hacer el spam Te vayas a otro canal ¿Vale? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya estamos, chicos Todo el mundo Todo el mundo en duos Todo el mundo en duos ¿Vale? Y básicamente Le vamos a ir al cohete Que algo Algo acaba de pasar En el cohete Algo acaba de pasar Algo acaba de pasar Empezamos partida ya, chicos Y ya sabéis Las tres personas Más rápidas Que se suscriban Ahora mismo al canal Serán saludadas Ay Estamos muy cerca Por cierto Voy a poner Voy a poner El contador De los suscriptores, chicos Que estamos muy cerca De los 19.000 Suscriptores, chicos Ah, no me ha ponido ni, tío Nueva ventana Nueva ventana No me voy No, no, digo Que me voy Del tío Chaserito Chaserito ¿Dónde está Chaserito? Bueno, que ahí Coge la tarjeta Chaserito Por favor Ahí está Te la pongo Ok, perfecto Ahí está Muy bien Ok Bajo un poquito la música Por aquí ¿Qué pasa, Marta? Marta Marta, por favor ¿Quién me mata? Marta ¿Estás matado? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Eh, Eysan Ya me he ido Del grupo ¿Qué dices? No, uno que se me ha unido Al directo Bro, bro, bro Un loco, un loco, eh Amigo Amigo Como me mates a mí Como me mates a alguien más Te va por la fin Te reporto Bye, Anai Brother, yo solo entendí que es esto Soy voy a esto Es mi amigo Así que yo que tú Tendría cuidado, eh Tendría cuidado Dos espacios ilegales juntas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, mira, mira La gente está matando Madre mía, madre mía No, pero el rey Marquez es un poquito Muy antiguo Estará defendiendo Ah, vale En los 100.000, Gloria En los 100.000 subs en mi beta ¿De dónde apareció tantas gente? Chat, ¿crees que lleguemos a los 100.000 este año? Está crudo, eh Está crudo Pero ¿crees que lleguemos a los 100.000 este año? O sea, tened en cuenta que estamos haciendo 1.000 subs por día, eh Tened en cuenta eso En 1.000 subs y 600 subs por día ¿Crees que lleguemos a 100.000 este año? Está difícil Está difícil Está difícil Pero chat ¿Crees que lleguemos o no lo que lleguemos? Es 80k Yo a ti sí que no te veo, eh Yo a ti sí que no te veo, eh Llevo a 20.000 espectadores Sería tocho, eh Bueno, el ejemplo Por aquí Ahí está Rompuesto Y me viene bien Ok Perfecto Ademas Que conmigo vais a poderlo Vais a poder verlo en Youtube Porque Grefg va a ser adicto por Twitch Seguramente Porque como se dice Se me pasa Twitch Y pues eso Vale Lo juego de esto Perfecto Ok chicos Hacemos poteado el Twitch, ¿vale? Todos por favor Por aquí chicos Todos por ahí Todos por aquí Por favor Todos por aquí chicos Bienvenido Karal Todos por aquí chicos Ahí está Contra la pared Por favor Todos, todos, todos Contra la pared Chicos Vale Contra la pared Amigos Ahí está Por favor Uy Uy A ver Tu amigo Sal de aquí Amigo Que mal tú, eh Amigo 3, 2, 1 Lo siento Mucho ánimo Creo que hay que explicar Esa cosa Vale Perfecto Ok Eh Chavales Pasad por el canal De Ttm Krikrik Que acaba de ser Un 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 directo Ya está empezando Hacer un directo Se llama King Mira Se llama Sin El directo ¿Vale? Bueno, espérate King Chris 05 Así se llama El El directo Su canal Unido Unido a su canal Y Se te acaba Un y uno ¿No? Te has dado Auto Like ¿Por qué? No Si le he dado Yo Picha Dile Dile que si o yo El que le he dado Auto like Le he dado like Perdón Perdón No Si le he dado Yo Tiene que si o yo El que le he dado Un like Le he dado like Ay Si Hola Mira Me Todo Me Tiene No Se Tiene Esperate A mi A mi se me escucha En tu directo No, no Si se te escucha Mira A mi se me escucha No Creo que no se me escucha A mi tampoco No, no Si se te escucha Mira Pues no Haga Mueve De A mi Si Quiere que me meta Con mi cuenta Peque Y ¿Tú tienes una cuenta Peque? Joder Bueno Es que Es que si no Tengo que cortar El derecho Es verdad TTV Vale, vale Yo porque todo el mundo Se pone así André, André, André Mira Métete Al Al canal este El que Tengo aquí Para añadir De amigo ¿Vale? Métete en ese canal Y Dale like Y suscríbete ¿Vale? Yo porque Yo no Yo porque No puedo Escribir Bueno Bueno Espérate TTV No, no, no No, no Pero que Estoy Estoy Aplicando A otro A un sub André 15 Ah, ya te he mandado Solicitud André Mira Únete Al canal este Al King Chris ¿Vale? Dale like Y suscríbete Y si quieres Salte O algo Que quieras Be the face Be the face Raga 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 Ya, ya Con los 100 pavos Que tenía Con tu otra Controto aguanta ¿No? Cuando lleguemos A las dos horas Chavales Corto André Ya te había Mandado Solicitud Otra cosa Es que La acepte Una de 41 ¿Qué? ¿Quién se ha unido? André Que de verdad Que te he invitado Tío Que te he añadido A la play Si, si Le he dado Le he dado Listo Mira Me ha salido De YouTube Espérate Tengo la manía De darle A esto King Cris 05 Ahí está Ya te Yo, pero ¿Qué pasa? Espérate Invítame, invítame Temido Temido Vamos a dar Vamos a darle Algo ¿No? Ahora vuelvo Voy a hacer Voy a hacer una cosita ¿Vale? Ahora vuelvo Voy a hacer una cosita Y ¿Vale? ¿Por qué? Bien No 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 Gracias. Gracias. Gracias.